Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del Podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy en episodio 255 y donde vamos a hablar de un tema muy interesante, un reciente informe que habla sobre cómo consumen contenidos las distintas generaciones en esta época que estamos viviendo. Es algo muy relevante porque al final la información que hay detrás de todo esto nos ayuda a entender mejor a nuestros potenciales clientes según generaciones para poder adaptar mejor las estrategias de marketing y las estrategias de negocio. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero invitarte a mi webinar gratuito, las 5 herramientas de marketing digital que debes usar hoy. Y además al final de ese webinar te diré cómo puedes acceder a mi exclusivo programa de aceleración digital de negocios. Si quieres más información entra en juanmerodio.com barra webinar gratis. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos de cómo consumen contenidos las distintas generaciones según los años de nacimiento. Fijaos que esto ha sido un informe reciente que acaban de publicar con el que me topé ayer, lo estuve revisando y me pareció muy interesante. Dije, esto tengo que compartirlo en mi podcast diario porque seguro que a todos mis oyentes les va a resultar muy útil. Obviamente lo que voy a hacer va a ser un resumen de las cosas más destacadas, pero si queréis leer todo el informe completo, os voy a dejar el enlace para descargar directamente el informe justamente en la descripción. Por lo tanto, ahí lo podéis encontrar. Fijaos qué está sucediendo, ¿no? Todos hemos cambiado nuestra manera de consumir contenidos en estas últimas mes y medio, dos meses, ¿no? Por el cambio de contexto, obviamente, al final disponibilidad en la mayoría de los casos de más tiempo libre. Por lo tanto, cambiamos cómo consumimos nuestro contenido digital y no digital, ¿no? Porque realmente, fijaos, una de las primeras cosas que crecieron y saltaron los datos era el consumo de televisión tradicional, donde el consumo de televisión tradicional estaba bajando, pero es lógico, estamos encerrados en casa y al final tienes la televisión y la consumes más, ¿no? Bien, este es un informe realizado por la empresa Global Web Index. Ha sido realizado ahora en el mes de marzo de 2020, es decir, totalmente reciente, entre 2.218 usuarios de Estados Unidos y Reino Unido. Obviamente, cada país tendrá sus particularidades, pero creo que es bastante relevante para que lo podamos tomar por lo menos de referencia, ¿no? Y basa en cómo las distintas generaciones aceptan o consumen el contenido, ¿no? Recuerdo las generaciones. Tenemos la generación, bueno, más antigua, aunque suene un poco mal, son los baby boomers, que son los nacidos, bueno, los que hoy tienen entre 57 y 64 años. Estas cifras también pueden variar porque no hay una fecha concreta oficial. Tenemos la generación X, los que tenemos ahora entre 38 y 56 años, los millennials entre 24 y 37 años y los más jóvenes, la generación Z, de los 16 a los 23 años. Es interesante, además, que os descarguéis el informe porque salen gráficas visuales, ¿no? Como unos mapas de diagramas donde se ve muy claro absolutamente todo esto, ¿no? Pero fijaos, alguna de las conclusiones, más del 80% de los consumidores señalan consumir más contenido desde el brote, seguido de la televisión y los vídeos online. Y cuando hablamos de vídeos online, resaltan dos plataformas. Y esto me parece especialmente interesante y por eso quiero detenerme en este punto. YouTube y TikTok. Los que escuchéis mi podcast frecuentemente habréis visto que en los últimos meses estoy hablando constantemente de TikTok. Cada vez que hago, fijaos, ayer tuve una sesión en un programa de mentoría, ¿no? Donde, bueno, durante una hora estuve resolviendo preguntas a los asistentes. Y una de las cosas que les dije y que últimamente estoy diciendo siempre es abriros TikTok. Lo primero, ¿para qué? Para reservar vuestra cuenta de usuario, ¿no? De vuestra marca y que nadie os la pueda quitar. Y lo segundo, para empezar a entender esta plataforma que está creciendo muchísimo. Y quitaros de la mente de que es que TikTok es solo para los más jóvenes. No. Abriros, entrar, que es totalmente gratis, y os vais a sorprender el potencial que tiene a día de hoy TikTok y que va a tener, ¿no? Y por cierto, si entráis en TikTok, seguidme, el usuario Juan Merodio, ¿no? Pero YouTube y TikTok, entonces, son dos herramientas clave para los negocios. Es algo que llevo diciendo mucho tiempo. YouTube es uno de los principales buscadores seguido de Google, a pesar de ser de la misma empresa, ¿no? Y la gente buscamos información y es una gran herramienta de negocio. Y en el caso de YouTube está súper infrautilizada por la mayor parte de los negocios. La razón principal, porque generar contenidos para YouTube necesita más recursos. Es decir, tener un blog es, entre comillas, más sencillo, ¿no? Al final es escribir, que no es que sea sencillo hacerlo bien, pero requiere, digamos, de alguna manera de menos tiempo o menos recursos. Ahora, hacer vídeos requiere de más tiempo y más recursos. Pero precisamente por eso, ahí es donde se abre una oportunidad, una ventana de oportunidad enorme para las empresas, los negocios, los emprendedores, para posicionarte tú, tu marca, tus conocimientos a raíz de ello. Por lo tanto, hoy más que nunca, YouTube y TikTok, ¿no? Más datos interesantes. El 68% de los consumidores buscan actualizaciones sobre la pandemia antes de cualquier actividad online. Obviamente es una información que ahora mismo es relevante para todos, ¿no? Pero fijaos, sin embargo, la generación Z, es decir, los más jóvenes, son los únicos más propensos a escuchar música que a buscar noticias. Claro, tiene sentido, ¿no? Recordar cuando teníamos 16, 18 años. Al final tú vives un poquito en tu mundo, ¿no? Y dices, bueno, pues yo no quiero saber nada de esto, estoy encerrado en casa, la poca información que me llega, pero prefiero disfrutar incluso. Creo que muchas veces es una terapia sana, ¿no? Yo desde... Ahora es cierto que estoy viendo más las noticias, desde que tenemos este contexto para estar informado, pero ya desde hace bastantes años, os puedo decir hace más de 6 años, prácticamente las noticias no las veo, ¿no? Tanto cuando he vivido en otros países como en España. Y básicamente era también un poco por salud mental, ¿no? Porque al final la información te contamina. Te contamina en positivo o te contamina en negativo, ¿no? Y llegué a la conclusión que las noticias en muchísimos casos al final contaminaban negativamente y te hacían pensar cosas que no eran, a mí entender, ¿no? Y para mi caso en concreto, no eran productivas y prefería dedicar ese tiempo a ver otras cosas que me interesasen más, ¿no? Y al final esto creo que es algo que es interesante y también la generación Z es lo que también está proyectando en este sentido. El siguiente dato me ha sorprendido bastante. Fijaos, la confianza en la información compartida en redes sociales es mayor que el boca a boca de amigos y familiares e incluso que de los sitios web de gobiernos extranjeros. Es decir, le otorgamos más confianza a las noticias en redes sociales. Esto a la vez es súper peligroso. Todos conocemos el problema que existe con las fake news, todas las noticias falsas que en principio además por redes sociales es por donde más se mueven y viralizan. En cambio, le damos más confianza a todo esto, ¿no? Y esto digo que es un peligro en el sentido de que al final las redes sociales, y esto lo hemos visto en distintos escenarios, entre ellos campañas políticas, etcétera, son grandes herramientas de manipulación. No voy a decir de persuasión, porque son cosas distintas. La persuasión es positiva, la manipulación es negativa. Son grandes herramientas de manipulación, donde al final los algoritmos, que al final personalizan la información, te hacen generar o tener un contexto único para cada una de las personas, ¿no? Por lo que esto, bueno, pues es algo que me ha llamado la atención en ese sentido, a pesar de todo lo que sabemos, pero que nos fiamos de toda esta información. Al final esto es un ejercicio propio de cada uno, ¿no? Es decir, creo que siempre todo, no solo sobre estas noticias del contexto actual, sino todo el tema, por ejemplo, de formación, pues tienes que ir a fuentes fiables, porque si no, pues puedes estar cometiendo errores. Justamente, ayer estaba escuchando un vídeo de Eugeoyer. Eugeoyer es un conocido emprendedor, y bueno, yo de hecho os aconsejo seguirlo, porque tiene información muy, muy relevante. Y le preguntaban sobre el tema de que, bueno, pues toda la venta ilegal de cursos, ¿no? Que está sucediendo con muchas personas, bueno, pues que las promocionan, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este caso, al final, se me ha ido la cabeza lo que os iba a contar, me ha ido por otro lado. Pero vamos, lo que venía a decir Euge, era que realmente el problema, si ya me he acordado, el problema de comprar cursos online falsos o pirateados, es que por un lado, bueno, puede ser una estafa, que hay muchas estafas, y por otro lado, en muchos casos, son cursos que no están actualizados. De tal manera, que la gente los está comprando y se están haciendo un daño enorme, porque están aprendiendo con información desactualizada. Por lo tanto, era muy importante, bueno, el resumen de todo esto, acudir siempre a las fuentes oficiales, fuentes certeras en cada cosa, ¿eh? En aquello que te quieras informar. Ha habido otro dato que, bueno, no me ha sorprendido, me lo esperaba, y es que los programas de televisión y películas más consumidos ahora y que han aumentado, por ejemplo, en Netflix, son los que están relacionados con pandemias, ¿no? Claro, esto nos lleva a pensar, ¿no? A la conclusión de, ¿qué pasa? ¿Que somos masocas? ¿Queremos ver todo esto? Es decir, y entre los cuales me incluyo, ¿eh? Es decir, yo estaba viendo hace poco una serie española que se llama La Valla, que habla de esto a un nivel extremo, que de hecho te hace pensar muchas cosas y te hace sentir mal, ¿no? Pero también hay otra explicación, no es que seamos masocas, es decir, probablemente lo que buscamos también es una justificación de ficción a lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, esto es otro dato relevante. Y también, las transmisiones en directo y los podcasts son más populares entre los millennials que otras generaciones, ¿no? Y aquí son dos estrategias de negocio, de marketing muy potentes. Transmisiones en directo y podcast. Por lo tanto, aquí te preguntaría, ¿estás haciendo actualmente, tienes una estrategia de podcast y transmisiones en directo? Si la respuesta es no, ¿a qué estás esperando? Acaba este podcast, porque lo estás escuchando, y empieza a definir tu propia estrategia. Justamente, en estas dos líneas hay grandes oportunidades de negocio. Hay muchos sitios, os decía también YouTube, etc. Al final lo que tienes que hacer es priorizar. Pero, en resumen, hoy más que nunca consumimos más contenido. Hoy más que nunca, las empresas tenemos grandes oportunidades para colocar ese contenido delante de nuestro potencial cliente. Lo que no quiere decir que hoy nos vayan a comprar, pero sí es una oportunidad para llegar a ellos y, de alguna manera, ver cómo un poquito más adelante podemos convertirles en clientes. La oportunidad está ahí. De ti depende tomarla y cogerla y aprovecharla adecuadamente. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y accede a más de 1.350 podcasts que tengo publicados y, además, diariamente, un nuevo podcast para acompañarte, ayudarte a mejorar tus resultados de negocio. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. No hay nada que no puedas hacer en tu vida. Gracias. 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 Gracias.